Dímelo. Dale, dale, dime. ¿Ya te vas? Pero si te vas, no puedes tener sorteo. No, pero dame, espérate. Dame un break con él, entrevistarlo rápido. Acho, que embustero, no quiere salir. Pues dale, dale. Pero mira, antes de que te vayas, ven acá. ¿Cuánto tiempo te llevas aquí? Ven acá, ven acá, que no te ven. ¿Cuándo fue que tú llegaste? Hoy. ¿Hoy llegaste? ¿Y qué tal? Duro, duro. ¿No te ven en la cámara? Aprendiendo. ¿Aprendiendo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Joseph. ¿Saludo a quién? A allí, es la... No, no, a quién tú quieras saludar ahí, a tu mamá. A todo el mundazo que me está viendo. Bueno, aquí tenemos a otro estudiante, ¿cuál es tu nombre? Luquín García. ¿Y de dónde tú eres? Yo de República Dominicana, pero vivo en Wisconsin. ¿En dónde tú vives? En Wisconsin. En Wisconsin, ¿qué tú haces en Florida? Muchachos, yo vine para este curso aquí. ¿Y por qué viniste hasta acá? Porque tú es lo mejor, según mis referentes. ¿Tu referente? Ok, ok. Que mi referente es usted mismo. ¿Ah, soy yo? Sí, claro. O sea que por culpa mía, por culpa mía tú estás aquí. Claro. Ah, bueno. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, me ha ido bien. En mi primer día, haciendo el pa'lante y pa'atrapa. Ajá. Te fue bien, ¿verdad? Malísimo. Malísimo. Así estaba lo peor. Yo era el peor. Y el instructor me dijo, este es tu primera vez manejando camión, ¿verdad? Y yo sí. O sea, o sea que en vez de tú ir siempre derecho, tú lo que estabas era dando vuelta en el camión. ¿Ahora? Es una papita frita para mí. Sí, como si nada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí ya? Tengo, este va a ser mi tercera semana. Tres meses dicen ahí. No, no, este va a ser mi tercera semana. Ok. Pero en la semana que viene, este es mi tercera semana, la semana que viene yo tengo el examen ya. ¿Y te sientes ready ya? Me siento pipao. Ay, pues muy bien, muy bien. De verdad que te deseo mucho éxito. Claro. De verdad que sí. ¿Algún consejo o algo que le quieras decir a la gente? Pónganse para eso. Aquí se aprende. Y ya. Y ya. Ah, un saludo para mi gente buena de República Dominicana. Ahí está mi gente. Y mi gente de Wisconsin, a Carlos Reyes y toda esa gente. Oye, es una pregunta que te quiero hacer. Si tú eres de Wisconsin, ¿cómo te hiciste para llegar hasta aquí? Bueno, en mi caso, con mi compañero, nosotros vinimos manejando. ¿Por qué? Ah, porque tú no viniste solo. No, yo vine con mi compañero aquí. ¿Con quién? Se llama... Ok. Jordan, el fuerte. Ah, pues Jordan viene ahora para acá. Claro, él va a venir para acá. Venimos manejando en una minivan. En una... Y una... Y también trajimos otro carro, que es un Toyota. Un Toyota, que es el Toyota de él. Pero nosotros vinimos en dos carros porque aquí, mientras estamos aquí, nosotros no estamos trabajando. Ok. Hacemos doldash. Ah, muy bien. Y ganamos algo de dinero. Yo pensaba que uno de ustedes era un poquito más brutito y quizás se iba a tardar más y el otro se iba a querer ir para su casa para atrás. No, no es eso. Nosotros andamos juntos. Nos vamos juntos. Nos vamos juntos. Ajá, usamos los carros para trabajar y ganar algo de dinerito extra para pagar la casa, comida, etc. Muy bien, muy bien. Esa es buena estrategia, de verdad que sí. Amén. No, pues seguro. Jordan, vente para acá. Venga. Vamos, vamos. Gracias, viste, y mucho éxito. Amén, amén. Gracias. Venga, Jordan. ¿Vengo de Ecuador? Sí. Me manda mi saludo a mí también. Está bien. Bueno, aquí tenemos a Jordan. ¿Tú juegas baloncesto? Me pusieron Jordan por el jugador Michael Jordan. Oh, sí. Exactamente. Por el jugador. ¿De dónde tú eres? Jordan Romario. Jordan por el baloncesto y Romario por el jugador de Brasil. Ok. El de soccer. Exacto. Ok, qué nítido. ¿Y de dónde tú eres? Bueno, yo vengo de Ecuador. ¿Tú vienes de Ecuador? De Ecuador, pero vivo en Wisconsin. Ok. Vine de Wisconsin, así mismo con mi compañero. Venimos viajando más de 20 horas. Entre parada y parada nos hicimos como dos días viajando. Dos días. Suavecito por ahí. Suavecito. Venimos gracias a ti, vimos tus videos en YouTube. Gracias a mí o por culpa mía? Y nos gustó. Bueno, ahorita por culpa tuya. Y bueno, nos gustó el curso porque aquí hablan español, hablan inglés. En mi caso, mi dificultad es el inglés. Ok. Mi inglés es súper básico. Pero aquí los instructores son súper flexibles. Muy bien. Me van a ayudar desde cero. Y ahorita ya estoy casi listo para el examen. ¿Cuándo? La otra semana tengo mi examen. El día martes. Igual que tu compañero, el mismo día. Ajá. Digo mediante... No, y la van a pasar. Vamos a pasarlo y nos vamos a regresar a Wisconsin con esa licencia. Muy bien. Qué bien, qué bien. De verdad que sí. Les auguro mucho éxito. ¿Algún consejo para la gente? Que no hay impedimento para sacar la licencia. Si tienen un nivel básico, aquí se aprende. Aquí te enseñan desde cero y vas a salir aprendiendo aquí. En tres semanas o cuatro semanas sales ready para salir a manejar las calles. Sí. Muy bien, muy bien. Este... Hay alguien por aquí que habla portugués, pero que habla español bien, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que viniera para acá? Para que hable con nosotros. Compañero, venga para acá. Para que le diga a la gente que no... Que todos los idiomas se puede aquí. Me da pena porque... A mí no me sale muy bien español. ¿Qué pasa? Lo hablaste mejor que yo. No, eso es que... ¿Cómo está, papo? ¿Todo bien? Todo bien. Mira gente, sigue el muchacho AJ, buena gente. Lo veo ahí en YouTube, en Instagram. Oh, sí. O sea que también viniste por mi culpa. No, tu culpa, pero ya yo seguí ahí. Ok, qué bien. Qué bien, qué bien. ¿De dónde tú eres? Brasil, Brasil. Un saludo ahí por Brasil. ¡Aló Neymar! Un abrazo. Muy tu buen. Muy tu buen. Muy tu buen. Ok, obrigado. Obrigado, Brasil. Muy bien, entonces, pero tú vives en donde aquí en Estados Unidos? Yo vivo aquí en Orlando. Oh, tú vives aquí en Orlando. Está cerca. Una hora. No estoy cerca, pero... No, no, pero... Vale la pena. Son mejor que 20 horas. Sí, mejor que 20 horas. Tú sabes. ¿Y de dónde te aprendiste ese español boricua que tienes? El español mío salió por ahí en la calle trabajando. ¿Tú trabajas con muchos boricuas? Sí. Conozco bastante boricuas. Papi, tienes un acento más cabrón que el mío. El español que tengo yo es ese, papi. Es ese, papi. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Es verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En Estados Unidos. No, en la escuela. No, en la escuela. En la escuela. Yo estoy en tres semanas también. ¿Y tienes examen la semana que viene? No tengo semana que viene porque yo no voy a hacer automático. Voy a hacer extender. Ok. Esto queda un poquito más. Solo que me falta salir una pasita de veces más a la calle. Ok. Para que tenga más seguro y ahí ya. Y ahí solicita para el examen. Los pre-trip. Los pre-trip. Está fácil. Los instructores de acá ayudan bastante. Saludos a Javi. Saludos a Edu y mis padres de Puerto Rico. Ahí está. Es eso, brother. Qué bien, qué bien. Te iba a hacer una pregunta, pero no. ¿Tú estás casado? Casado, claro. ¿Con una boricua? Con una brasileña. Ah, ok. No, no. Digo yo porque... Un beso a mi esposa. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. De verdad que te deseo mucho éxito. Falta alguien más, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, aquí tenemos a mi amigo. No sabemos si es mexicano o si es... No sabes de dónde es. Bueno, ahora lo vamos a saber. Mis panas. Buenísima gente. No, no. Me dicen mexicano, me dicen filipino. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted bien? ¿También por mi culpa viniste para acá? ¿O no? Bueno, casi, casi. ¿Casi, casi? Mira, en el caso mío, yo llegué aquí en enero del 17. Un poquito antes de María. Ok. Entonces, no tenía trabajo. Y fui a una escuela de camioneros. Y pagué, hice todo, pero... Le metí el guía para un lado y el vagón cogía para otro. Entonces, los instructores no tenían paciencia. Y el hombre me hablaba malo, me bajaba del trozo. Sí. Bueno, me fui, me fui, me fui. ¿Sabes? Tú estabas frustrado porque no te salías y ellos para colmo. Sabes, no. Pero frustrado que yo perdí el dinero y todo. Ya sabes. Perdí el dinero y todo. Y ya sabes. Y ya sabes. Pues el nene mío, el año pasado empezó a seguirte a ti, a verte. Ok. En 21 años. Y vino aquí a la escuela. Oh, sí. Sí. Y con 21 años, en dos semanas, lo pasó. Con David y los muchachos. De verdad. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue el año pasado. 21 años, 21 años. Espérate, espérate. ¿Ustedes viven en Lakeland? No, nosotros vivimos en Orlando, al lado del aeropuerto. Ok, ok. No, porque hace como alrededor de un año vino un chomaquito de 21 años, de Puerto Rico también. Pensé que era la misma persona. Sí, pero, oye, lo pasó en dos semanas, lo pasó. Y ahora, pues, él está over the road, está solo por allá arriba. Ok. Entonces, papi, saca la licencia para que te vengas conmigo, para que estés conmigo, porque estás solo. Sí. Y yo dije, dame de tratar, vamos a ver si es verdad. Y vine para acá. Ok. ¿Y qué te ha parecido? Empecé con Castro. Empecé igual, mismo día que Castro. Y... Muy bueno. ¿De verdad? Sí. Aquí sí tienen paciencia. Aquí sí, entonces me pongo para un lado y va para ese lado. Aquí... Aquí te sale, aquí te sale. Aquí, aquí me sale. Por lo menos el trozo sigue derecho, ya. Ok. En esta semana que estoy viniendo, ahora mismo estoy viniendo los sábados porque trabajo durante la semana. Vengo sábado porque ellos tienen... Sí, sí. Ahora están abriendo los sábados también. Exacto. Antes no lo hacían, pero ahora sí me beneficio de eso, me ayuda. Ok. Entonces... Pero el poquito tiempo que tengo, yo entiendo que lo he estado haciendo bastante bien. Ok. Y como los muchachos nos ayudamos todos, pues es bueno. No, ya veo que tienen una buena amistad aquí ustedes cuatro. Sí, sí. Eso está muy bien. Bueno, pues nada, te deseo mucho éxito. Gracias. Algo que le quieras decir a la gente. Un saludito a alguien. Bueno. Todo el que esté buscando para sacar la licencia CDL, pasen por acá. CDL Master. CDL Master Training. CDL Master Training. CDL Master Training. De verdad que son los mejores. Sí. Ah, pues eso está... Eso está chévere. Gracias. Bueno, pues nada. De verdad que... Gracias. Muchos éxitos. Gracias. Y pues, ya saben. Vamos a seguir con los demás ahorita. Mira, EJ. Muchachos, aquel hombre se... Se le metía el diablo a aquel tipo. Me bajaba del trono. Ni te pregunté... Ni te pregunté de dónde tú eres, pero ya la gente tiene que saber desde María. Ok, eso es bonito. Sí, yo soy bonito. Sí, yo soy bonito. Sí, soy bonito. De Río Grande. Yo soy de Río Grande. Bueno, mi gente. Aquí tenemos a otro estudiante. ¿Cuál es tu nombre? René. René. ¿Cuánto tiempo tú llevas aquí? Acá en la escuela. ¿Acá en la escuela? Eh... Este es mi segundo día. Tu segundo día. Ok. Antes de ir para allá, ¿de dónde tú eres? Yo soy cubano. Oh, ¿tú eres cubano? Cubano. Ok. ¿Y tú vives en dónde? ¿Aquí en Florida? Sí, sí. Vivo en Orlando. En Orlando. Ok. Que no se te hizo difícil. El viaje no es tan largo. Con una hora más o menos. No, una hora más o menos. Ok. ¿Y qué te ha parecido a la escuela hasta ahora? El viaje, eh... Espectacular, bro. ¿De verdad? No, en apenas dos días. Sé sincero. Bro, de hombre, no te puedo decir otra cosa. Yo llevo dos días aquí. Lo pudieron omitir, ¿sabes? Si no lo pensaron, lo omitiría. Ok. Se han acercado a mí. Primero, todos los compañeros aquí. Desde el primer momento se han acercado, ¿sabes? Sí. Lo que necesiten desde el primer momento. Y los profesores, igual David, desde el primer momento muy atentos. Con todo. De verdad, muy agradecidos y súper contentos de haber llegado aquí. Y gracias a ti también, Key. Gracias a mí, ¿por qué? ¿Viniste acá por mí? Eh... Viendo tus videos de hace días. No, yo me... Yo me siento culpable ya de tanta gente que ha venido para acá. No, no, pero... Aconsejado al cien por ciento. Caballero, todo el cubano que vea esto, doy fe. Todo el que quiere empezar aquí, en este mundo. Sí diré en Master Training, de una. Ahí está, mi gente. Ya ustedes saben. ¿Algún consejo que le quieras dar también a otras personas? Alguien que quizás diga, Hacho, yo no me atrevo. Bueno, yo estoy en el proceso ahora, pero... Quédense con esto. ¿Cómo es tu inglés? ¿Cómo es tu inglés, primeramente? ¿Tienes buen inglés? No. No sabes mucho. Sinceramente no, no, no. Ok. Yo machuco un poco ahí, pero... ¿Y qué tal es la preinspección hasta ahora, en estos dos días? Bien, bien. Ya te digo. Un poco complicado, no te voy a decir que no, pero se me ha hecho muy fácil. Primero por el material, por todo, por los compañeros. De la forma que te han dado el material. Exacto, por como me han dado el material. Todo se te hace más fácil, más... Ok. ¿Sabes que sin saber inglés, tú puedes venir y que te va a ir mejor? Sí, sí, sí. No, desde luego. De hecho, apenas llevo dos días. Este es mi segundo día y... ¿Ya te sabes el pre-tree? No. Ah, bueno. Ya iba a decir, coño, espérate. Pero... No, 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 no. Pero... Sinceramente, me veo bastante... Ok. Este es tu segundo día. Sí. Te pregunto, ¿cuántas veces tú has conducido un camión aquí adentro de la yarda? Todas las veces que he venido. Desde que viniste el primer día y hoy. Y hoy, sí. O sea, que desde el primer día ya tú estás... Desde el primer día yo estoy montado arriba del camión. No que... Aquí no se pierde tiempo. Es de verdad, es de verdad. ¿Sabes? Coño, mi hermano. Muy bien, muy bien. Ahí está mi gente. Ya ustedes saben, desde el primer día ustedes se van a estar montando en un camión. Recomendado por los estudiantes. Estoy buscando a uno que hable mal de la escuela. Pero... Parece que a todos les ha gustado. ¿Verdad? Y recuerden, mi gente. Todo lo bueno, estar de otro lado es mío. No se olviden de eso. Ahí está mi gente. Hablamos. Duro. Gracias, hermano. Seguro que sí. Mucho éxito. Gracias. Bueno, aquí tengo a otro estudiante que no quería ser entrevistado. Porque dice que le tiene miedo a las cámaras o al micrófono. A las cámaras. A las cámaras. ¿Cuál es tu nombre? José. José, ¿de dónde tú eres? De Cuba. ¿Eres cubano también? Ok, ok. Ahora vemos dos estudiantes de Cuba. Sí, tú y René. Bueno, no, cuatro. Somos cuatro. Ok, ok. ¿Qué tal hasta ahora la escuela? Hasta ahora... Bien, hoy es mi cuarto día. ¿Cuarto día? Yo comencé el lunes. Es mi cuarto día. En lo que es la parte práctica del manejo del camión, me quito el sombrero con el profesor que tenemos. Sí, a Edu. Mucha paciencia. Sí, mucha paciencia. Sí, eso es paciencia vestido de hombre. Ya él te dice, mira, lo que te toca es esto. Y él te deja desarrollarte porque es lo que él dice. Todo el mundo tiene diferentes formas de aprender y diferentes habilidades. Y verdad que me ha ido muy, muy bien con él. Qué bien, qué bien. Este, acerca de la preinspección, tú que llevas más que cuatro días, ¿qué tú crees de eso? Bueno, ahí estoy un poco más lento por el tema del inglés. Ok. Yo vine para acá con cero inglés. Yo creo que lo único que sé decir es good money. Bueno, bien importante que sepas decir la mongri, porque si tienes hambre, por lo menos sobrevives, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pero ¿cómo ha sido la enseñanza o el material que te han dado para que tú te aprendas ese pre-trip? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Sí, es bueno. Es bueno porque para no saber nada de inglés hay cositas que más o menos ya como que se te van pegando. Ok. Es como la canción. Sí, sí, un dembow, un dembow dominicano. Repetición por ahí para abajo. Esto es cuestión de tiempo. Ok. Esto es cuestión de tiempo. A veces uno se predispone, tú dices, concho, no voy a poderlo, pero es más temor que otra cosa. Un poquito frustrante al principio. Ah, es más temor que otra cosa. Ok. Y acerca, por lo menos de la, bueno yo me imagino que no han salido a la calle todavía, este, pero acerca de los demás, este, instructores. O sea, porque yo sé que está Edwin, pero ya conociste a Javi. Sí, a Javi. ¿Qué tú crees eso? El primer día. Bueno, también. Sí, sí, sí. Javi el primer día nos dio las partes del camión de aquí. Y nítido, lo explico bien. A Javi también hay que hacerle un videíto y subirlo para YouTube con las partes y las pesas que Javi explica bien. Sí, sí, ya yo hablé con él, eso viene por ahí. Eso viene por ahí. Ah, bueno. Un consejito o algo que tú le quieras decirle ahí a tu gente de Cuba o a todo el mundo. Nada, a todo el que tenga deseo de, o sea, a lo que uno viene aquí a prosperar, a buscar un trabajo que realmente te ayude a echar para adelante, esta es la carrera. No busquen otra que esta es la carrera. Muy bien. Y no tengan temor, aquí al final cuando llegas el primer día crees que no lo puedes hacer, pero cuando llegas el segundo día ya te ríes el primer día y así es como un juego, vas superando los niveles. Ahí está, muy bien. Bueno, pues mucho éxito. Mucho gusto. José. Seguro que sí, ya saben. Pues nada, mi gente, lo que vamos a estar sorteando en la tarde de hoy es un headset para camioneros, no sé si ustedes saben o ustedes han visto los camioneros que se creen pilotos de avión, con cosas así, pues lo que pasa es que como los camiones hacen demasiado ruido, si ustedes se compran los Apple o un audífono regular, la gente no te va a escuchar bien y que probablemente tú no los escuches bien. Esto te ayuda a reducir el ruido ambiental y puedes escuchar mejor a la persona. Y créanme que la persona se los va a agradecer porque con quien ustedes hablen solamente los va a escuchar a ustedes y no va a escuchar el camión. Así que bien importante, uno de ustedes se lo va a ganar. Si hay, verdad, alguno interesado en esto, en todos los videos que yo tengo de YouTube, en la descripción está el link para este mismo headset. Esto se encuentra en Amazon como por 35 o 45 dólares. Si ustedes van para un truck stop, en los truck stop está sobre 100 dólares. 170, 150, dependiendo de la especial. Así que pueden aprovechar en la descripción, le dan al link y lo compran ahí directamente y pues uno de ustedes se va a llevar uno de estos. Aquí tengo todos los nombres, todo el mundo escribió, ¿verdad? El nombre. Ok, esto vamos a jugar para acá un poquito. ¿Quién quiere jalar la tarjeta? La tarjeta de aquí. Vente, David. Ah, por cierto. Por cierto, David, toma, escribe tu nombre. Toma, David, escribe tu nombre aquí, hermano, escribe. Pues está bien, porque se los jentan. ¿Cómo? ¿Tú te gastas con aquí en la mesa? Tú tienes que hacer otra rifa para soltar. Sí, tú tienes el tuyo ahí. No, con los que aquí en la mesa. Sí, sí, está aquí. Vamos a poner a David aquí y tú eres el que lo vas a soltar. No, no te atrevas a cogerte a ti mismo. No, yo no. ¿Vas a poner a mí a hacerlo? Sí, vente, vente. ¿Vas a poner al patróncito? No, pues esto es neutral. Yo tengo que ser neutral. Saca tu nombre. Bueno, yo la saco yo mismo, ¿no? Yo no quiero ser responsable. ¿Quién la quiere sacar? ¿Quién la quiere sacar? Saca la cuarta de carta y ya, o la quinta. Digo el número, el número y la saco yo mismo. ¿Dónde está César? ¡César, sácalo tú! ¿César? ¿Quién es César? Sácalo tú. Este es de mi gente. Vamos a ver. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo aquí. Ay, mi madre, si es que yo soy malo. Yo por eso no... Por eso soy camionero. Por eso soy camionero. Para que haya la misma oportunidad vamos a sacarlas así. Antes de que el viento se los lleve, exacto. Mira, coge la tarjeta donde yo me vea mejor. Cualquiera, vamos. El que estaba en el medio fue el afortunado. ¿Qué dice ahí? Jorge Espejo. Jorge Espejo. Jorge Espejo. Ahí está. Está... Que vaya. Meuda pica. Era pica,arte pica, vay. Cuatro, buen aplauso a este hombre. Ves! Pero mira, ese es que se quiere quitar, es que se quiere quitar el viento. Viste, papá. Ahí está. Estaba peleando por una gorra y mira, se ganó algo mejor. Ahí está. Los que quieran buscar su nombre ahí, cogerle la tarjeta de recuerdo. ¿Para buscarme el nombre? No, para que se cojan su tarjeta. Los losers, los perdedores. Dímelo papi. Bueno mi gente, aquí me encuentro con otro estudiante. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Espejón. Jorge Espejo. Oye, yo no sé ni por qué. Te pregunto, ¿tú acabas de qué? De ganarte un headset. Acabo de ganarme, sí. El headset para camioneros. Así que muchas felicidades. Gracias. Te pregunto, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí? Cinco días, seis días ya. ¿Cinco días? Sí. ¿Y qué ha pasado por tu mente desde que empezaste aquí? El primer día estaba que me iba. ¿Que te iba? ¿Por qué? Porque no manejo el inglés, pero ya va uno mejorando, va practicando con los compañeros, pero le ayudan a uno acá y se dice así, sin afanes, no hay risa, no hay burla. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que esto es como un ambiente familiar entonces? Sí, es muy familiar. Y te pregunto, ¿cuándo tuviste ese pre-trip por primera vez el folleto, qué tú pensaste? No, tío, ¿cuándo me voy a grabar esto? Estaba asustado. Sí. Pero te fijaste que no es mucho en realidad, que es mucha repetición. No, no es mucho. Ahí es que combinarlo, saberlo combinar. Exactamente. Distinguir qué es un tanque, qué es la manguera, pero fácil. Y overall, ¿qué tú crees de la escuela, de los instructores? No, la escuela estaba bien. Uy, Edwin, Edwin. Bueno para enseñar, para la reversa. ¿Sí? Sí. ¿Es bueno? Sí, bueno. Ok. Mucha gente lo ha criticado, yo no sé por qué, René y Ose lo estuvieron criticando. No, 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 Edwin, es bueno, es bueno. Es bueno. Ah, qué bien, qué bien. Entonces, dile ahí a la gente, personas que quisieran venir. Por cierto, ¿de dónde es que tú eres? Yo soy de Colombia. De Colombia. A esa gente de Colombia, ¿qué tú le puedes decir? No, nada, que se motiven a venir a estudiar acá. Bueno, chévere, ambiente familiar, que es lo más interesante. ¿Vale la pena? Sí, claro. ¿Por qué fue que tú viniste aquí? ¿Quién fue que te motivó o dónde tú encontraste la información? Iván Aguilar. ¿Quién? Un amigo que salió acá, Iván Aguilar. Oh, ¿y salió de la escuela? Sí. Y te habló de la escuela. Me habló de la escuela y acá vine. Ah, muy bien, muy bien. Y tú vives acá mismo en... Ah, para que te veas, viste. En Quisimic. Te querías ir... Ah, por cierto, mi gente, él se quería ir, ¿verdad? Desde el primer día. Sí. O sea, por cuestión del inglés. Pero hoy que vine para acá estaba peleando porque se quedó sin gorra. Sí, sin gorra. No me dieron gorra, no me dieron camisa y vea. Y mira, pero se llevó un jersey, viste. Está bien. Nadie se fue aquí con las manos vacías. Digo, creo yo. Deja a ver. Dos o tres por ahí, quizás. Pero nada, de verdad que mucho éxito. Gracias. Gracias, gracias, viste. Que tú veas que no era tan difícil. Sí. Lo veo, ahí vamos. Muy bien. Mucho éxito.